Música Lo vengo notando Me matan los celos Corro en mi alma Lo que estoy pensando ¿Será que al dejarte sola Encuentras un nuevo amigo? ¿Ocupa mi sitio? Que cruel es la duda Es el peor enemigo ¿Será que al dejarte Sola Cuando me encuentro ausente Tienes un amigo Que ocupa tu vida Que ocupa tu mente La gente rumora Un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo Está estrenando amante De un tiempo a la fecha Te encuentro cambiado ¿Será que a tu ausencia Y a tu indiferencia Te había acostumbrado? De un tiempo a la fecha Me estoy preguntando ¿Será que me amas? ¿O es solo tu orgullo Que estoy lastimando? ¿Será que al dejarte sola Sola? ¿Encuentras un nuevo amigo? Sola Que ocupa mi sitio Que cruel es la duda Es el peor enemigo ¿Será que al dejarte sola? Sola Cuando me encuentro ausente Sola Es un amigo Que ocupa tu vida Que ocupa tu mente La gente rumora La gente rumora Un asunto importante Amante La gente rumora La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo Está estrenando amante Sola 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 Gracias por ver el video.